Y sí, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Mi nombre es Raymond Azar. Pueden seguirme en las plataformas de redes sociales como arroba Azar Maidana. Bien, hace mucho tiempo yo me había prometido no hablar del tema de Venezuela. Creo que las personas que estamos en el exilio, que extrañamos nuestro país, es un tema que genera un desgaste mental y físico que no se puede ni siquiera explicar. Sin embargo, en mi escepticismo referente a estas selecciones, porque al final terminaron siendo selecciones, debo admitir que me he llevado a una sorpresa por la reacción de la gente. Entre las sorpresas que me he llevado, creo que ha sido esta una de las imágenes más gratas que he podido ver en mucho tiempo. Para mí, esa imagen de ese hombre destrozando la estatua de la persona que más daño le ha hecho al país, que es Hugo Chávez, no puedo negar que me ha generado mucha satisfacción y aunque sea eso lo que llamamos nosotros un fresquito interno, la realidad es que la libertad de Venezuela no está cerca. Es verdad que la gente ha despertado, pero otra vez los políticos no saben qué hacer con la victoria. Y no quiero sonar pesimista, mi posición con los políticos venezolanos sigue siendo la misma. Creo que lo he dicho ya muchas veces, para dejarlo claro. Como siempre, espero estar equivocado. Sin embargo, hay algo que creo que a todos los venezolanos nos llena y es ver a la gente peleando en la calle. Está claro que han robado unas elecciones, unas elecciones. Estaba claro que la iban a robar. Nadie puede estar esperanzado de un resultado legítimo con un CNE que no rinde cuentas a nada más y nada menos que el mismo chavismo. El chavismo cuenta con el poder electoral, con el poder judicial, con las armas. Cuenta con todo. Cuenta con China, cuenta con Rusia, cuenta con Irán. Y cuenta con todas las dictaduras que hay en el mundo. Siria, Corea, etcétera, ¿no? Si hay algo que hay que tener en cuenta es que parece ser que sí se han llevado una sorpresa con el monto. Ha sido evidente que Edmundo González ha barrido con Nicolás Maduro. Y el problema en Venezuela nunca han sido los votos. Lo que pasa es que el fraude que hizo Maduro contra Capriles fue más corto, ¿no? Porque vamos a decir que Maduro iba con el impulso de lo que había dejado Chávez. Las siguientes elecciones presidenciales fueron un fraude y un circo total. En 2015 nos robaron la asamblea, que fue la última elección que nosotros ganamos legítimamente, que no pudieron ocultar los resultados. Sin embargo, contamos con una oposición que se vendió, que entregó, que cedió espacios desde el día uno. Y por eso nunca materializaron la salida del chavismo. Porque lamentablemente en Venezuela la oposición ha jugado a favor del chavismo. No es por ofender ni humillar a nadie. Yo tenía mucho tiempo que no hablaba de esto porque me lo había prometido a mí mismo, que no lo iba a hacer. Pero las cosas hay que decirlas. Vemos ahorita todos esos políticos en el exilio. Viviendo una vida de jeques. Viviendo de lo más tranquilo. Haciendo su sindicalismo y su pantalla en televisión cada vez que pueden. Para decir que siguen luchando por Venezuela. Pero la realidad es que utilizaron fondos públicos como empresas como Monómeros y Citgo para ellos mantenerse hasta el sol de hoy. Y por bastantes generaciones de tanto que han robado. Porque si hay que tomar en cuenta algo, es que... La oposición robó a la escala que tuvo. Se puede decir que robó casi igual que el chavismo. Monómeros. La empresa Monómeros, por ejemplo. Fue para la oposición de Juan Guaidó y Leopoldo López. Lo que es el PDVSA para el chavismo. Les ha alcanzado para vivir como magnates en el extranjero. Gracias a esa empresa. Volviendo al tema importante para no caer tanto en el pasado. Imagínense lo mal que hizo el chavismo. Los conteos. Que no les ha dado tiempo ni siquiera de entregar las actas. Otra vez volvimos a este déjà vu. Gente manifestando. Más de una decena de heridos. De muertos, perdón. Más de 1.500 detenidos. En búsqueda de 1.000 más. El régimen de Nicolás Maduro ha activado una cacería literalmente igual o peor que las que se activaron en Nicaragua y Cuba. Acuérdense que lo que pasa en Venezuela no se puede comparar nunca con Nicaragua y Cuba porque es literalmente un escenario magnificado. Es como comparar Estados Unidos y Venezuela. Cantidad de terreno, cantidad de población. Todo cambia. Pero es en ese mismo, en esa misma dirección. Miren esto. Que les voy a poner acá. Telesur. Cadena de televisión comunista de izquierda. De toda esta izquierda criminal. Liderada sobre todo por la venezolana. Cuando publicaron los datos ofrecidos por el CNE. que no tenía todas las actas. Hicieron este ridículo en televisión. Y nadie ha tomado en cuenta eso. Y voy a traer una calculadora aquí conmigo para que usted sume conmigo esto. Vea el video. Aquí tenemos. Aquí tenemos los porcentajes. Miren. Nicolás Maduro, 51.2%. Edmundo González, 44.2%. Daniel, arrastrado Ceballos, 4.6%. Ya hasta Ceballos tenemos el 100%. Antonio Scarry, 4.6%. El innombrable del alacrán de Brito, 4.6% también. Ya es extraño que tres candidatos tengan exactamente el mismo porcentaje. Aquí estamos hablando de un 109%. Puede verlo aquí. Puede verlo aquí. Pero esto no termina aquí. El video continúa. Entonces mucha gente decía, no, 109%. No, mire. Aquí tenemos 5 candidatos más. Cada uno con 4.6%. Entonces sumamos 4.6 más 4.6 más 4.6 más 4.6 más 4.6 más 4.6. 132. 132. 132.2%. Es el total de lo que a esta gente se le ocurrió asomar en la televisión. Ese es el tamaño del fraude que cometieron en Venezuela. Es 132% más grande que lo que hemos visto en toda la historia. No, 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 no. De los partidos políticos venezolanos. Si bien es cierto que todos estos candidatos que se lanzaron, incluyendo al despreciable de Benjamín Rauseo, que quien no lo conozca, estoy hablando del Conde del Huacharo, que por historia había sido el humorista más reconocido en Venezuela. El que vaya hoy en día a un show de este arrastrado, de este ladrón, de este cómplice de la dictadura. No es que es un idiota, lo hace usted cómplice también, de seguirle llenando los bolsillos a ese desgraciado, porque no tiene otra palabra para poderlo llamar. Bueno, si hay muchas, pero entonces me pueden aquí catalogar de discurso de odio y evitemos la censura. Esto, en Venezuela, ¿qué trajo? Lo mismo, como dije, lo mismo de siempre. Vengan, 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 son pistolas, son pistolas, son pistolas, ven. Vengan, vengan, vengan. Ahí pueden ver, ahí pueden ver cómo disparan grupos paramilitares del chavismo, conocidos como los colectivos contra la población civil. nadie va a responder por esa más de docena de muertos hasta ahora no nadie absolutamente nadie y tenemos un fiscal general para los que dicen y quieren vender que Venezuela no está en una dictadura que son todos estos influencers y creadores de contenido y demás que ya yo voy a ir para allá porque adelanto que sé que hubo un video mío esta semana diciendo que yo no me iba a quedar callado y que parece que a algunos les trajo un malestar parece que la la dignidad del ego y lo estúpido que son les han colapsado el cerebro y los han hecho hablar pero a espaldas de la gente a victimizarse como hacen todos estos arrastrados porque siempre se victimizan pero ya yo voy para allá hay doce muertos doce trece muertos para hoy pero vemos al fiscal general de la dictadura de Nicolás Maduro porque hay que llamarlo como es no es un régimen es una dictadura criminal un narco estado y esto es lo que dice este individuo que por lo que tengo entendido le ha molestado una entrevista que yo le hice a un senador de aquí de los Estados Unidos y les aviso que probablemente hay una investigación en mi contra pero aquí estoy a salvo miren un lado hecho punible y van a ser detenidos por ellos caen en el piso le echan salsa de tomate a la persona le echan salsa de tomate a la persona hay que ser bien mal nacido para decir eso las fotos no las puedo poner acá porque puede puede tocarse como contenido violento pero están en mis redes sociales los pueden ver en mi Instagram los muertos los pueden ver a ver si eso es salsa de tomate en el suelo algo jamás visto de teatro bufo necrofílico y luego aparece el gordito tirado en el piso en una moto dale 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 que ya ya hicimos la cuestión Venezuela no es un país de de paz y un país normal evidentemente el ataque o la respuesta de la dictadura asesina esta vez está incluyendo a todos incluye a personas que incluso informen por redes sociales sobre lo que está pasando como lo soy yo como son muchos compañeros míos de trabajo como lo son cualquier persona allá en Venezuela y esto fue lo que dijo el dictador Nicolás Maduro para que entiendan un poco qué es lo que viene las personas que no están familiarizadas o que están confundidas con el tema de Venezuela porque evidentemente la propaganda política es gigante pero yo había mantenido mucho tiempo silencio pero como venezolano no puedo hacerlo en este momento están matando a mi gente y mi manera de contribuir es mostrando la verdad especial presidida por el doctor Jorge Rodríguez experto comunicacional para que los mejores expertos del país la asamblea nacional asuma todo lo que es el proceso de defensa de la opinión pública venezolana de los ataques y del veneno del odio y de la violencia en medios y redes sobre todo en redes sociales sobre todo en redes sociales si usted creía que en Venezuela había censura vaya aquí ya estamos a otro nivel hay una ley orgánica contra delitos de odio en redes sociales que ya se está trabajando en la asamblea nacional hay una ley contra delitos de odio que se está trabajando en la asamblea nacional yo me pregunto si eso si esa ley contra el odio aplica con esto ahora yo le voy a decir aquí en mi programa en que es el programa de ustedes ahora me autorizan lo mismo que dije ya ellos van a seguir con su violencia y nosotros lo vamos a joder lo dijo él yo me pregunto si ahí vale o no vale el discurso de odio entonces quien diga que en Venezuela hay una normalidad que hay este que no es una dictadura o como han vendido algunos influencers que vieron que Venezuela no hay represión que en Venezuela no hay ataque a los civiles voy a poner dos videos del dictador hablando sobre por cuántas personas van y qué van a hacer con ellas estos criminales tenemos más de 1200 capturados y estamos buscando a mil más y los vamos a agarrar los vamos a agarrar toditos porque ellos los entrenaron en Estados Unidos en Texas en Colombia en Perú y en Chile ya están saliendo los videos por ahí donde los entrenaron y el entrenamiento era la forma de hacer el ataque se le da una orden usted ataca ese módulo policial quemaron más de 300 módulos policiales en el país ¿por qué? tuvieron que haber sido más lo primero que llegaban era quemar el módulo policial el módulo policial lo que le presta es vigilancia a la ciudadanía protección en Venezuela no hay vigilancia para la ciudadanía por lo menos en temas de seguridad hay vigilancia para represión hay vigilancia para persecución no hay seguridad para la ciudadanía porque el día que a ti te roban el día que a ti te secuestran el día que te matan a un familiar o te matan a ti la policía nunca nunca agarra a nadie entonces ellos se tomaban un video porque ahora es el golpe cibernético este es el primer golpe cibernético de la historia de la humanidad golpe cibernético evidentemente el dictador está ahorita en un punto obsesivo con Elon Musk el multimillonario dueño de ex y de Tesla y de SpaceX que ha ha tomado estos últimos días por trolear a Nicolás Maduro y creo que le ha hecho más daño moral el troleo de él que las mismas sanciones porque si hay algo que tienen estos tipos es ego si estos tipos los trolea un poderoso así se vuelven locos porque ellos creían estaban borrachos drogados por la mentira que tenían en la cabeza se transmitieron todo y la gente los transeútes los grabaron y con los videos no los pelamos los estamos agarrando uno detrás del otro y no va a haber perdón de otra vez se los digo porque están agarrando a uno detrás del otro el régimen de Nicolás Maduro ha creado una aplicación que ya no está en el Play Store ni en el App Store de todo lo que fue denunciada que era para este exponer a todo manifestante ¿no? esta aplicación que ya no está lamentablemente ayudó para que muchos pudieran caer y están ahorita pagando el precio y van a pagar un precio peor por parte de esta dictadura y me garantizan la misión que les di por eso he decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal y no va a haber perdón ni contemplación en el marco de la constitución en el marco de las leyes y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir que lleguen a trabajar es decir Nicolás Maduro quiere replicar el modelo Bukele con manifestantes que están pidiendo libertad no con criminales es por eso que ha decidido activar nuevamente las cárceles del Tocorón y Tocuyito para meter a todos los que manifiesten en contra de la dictadura evidentemente también se habían quedado sin espacio en las cárceles militares como en Ramo Verde o en el mismo helicoide es por eso que optan a esto y así es que amedrentan sobre todo a muchachos jóvenes no este lo que está pasando en mi país yo no se lo deseo a nadie no y así como ese esta orden que ha dado el dictador ha llevado también a otras cosas a otro tipo de persecución como dije nunca antes visto y quiero que vean esto primero porque esto es lo que está pasando en las calles de Caracas todos estos convos todos estos convoys están buscando manifestantes y el régimen ha presentado en unas alternativas no insólitas para poder estar cazando a la gente entre esas podemos ver esta han activado han activado drones espías este este drone que ven aquí es un 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 dragonfish de espionaje y ya los están poniendo en funcionamiento en las manifestaciones este tipo de situaciones ha llevado a más todavía no y es que en esa cacería de bruja evidentemente también están los infiltrados del chavismo que le toman foto y video a otras personas para poderlos entregar porque además están ofreciendo recompensa y la la denuncia aquí sobre todo es que están parando a la gente en las calles para revisarle los teléfonos para revisarle las redes sociales para ver que han posteado que no han posteado y los están parando al azar está sucediendo en venezuela eso eso era algo que nunca se había visto pero si usted quiere ver lo que es la violación del debido proceso de llevarse detenido a una persona sin una orden judicial miren este video a continuación división contra extorsión y secuestro llevándose presos a manifestantes los disturios motivados los disturios realizados el día lunes el día lunes donde el ciudadano de como es que se llama su nombre si tiene la orden si tiene la orden debería saber el nombre de esta persona es lógico no si tiene la orden pero si no tiene la orden como es en este caso miren lo que hace ¿dónde está la orden hermano? estamos ubicados en la base del ferrocarril de Valle del Tú pero ¿dónde está la orden firmada por el fiscal? fiscal no orden fiscal firmada por el fiscal pareciera que no conoce que eso se debería hacer así si ella quiere empeorar eso pues lo empeoran pero en Venezuela no hay represión me estás amenazando me estás amenazando te estoy diciendo mi procedimiento me estás haciendo un ultraje la autoridad sabía que no te sigas se recibiendo ultraje la autoridad tampoco existe esa es la capacitación de esta gente hermano vamos la caramos la caramos la caramos la caramos la caramos en serio en serio tu cartera tu sed tu identidad tu identidad está muy ubicado madre en la cartera ya está en los carriles claro que no claro que no pongan los zapatos su identificación no 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 como me diga así para la cara la cartera si quien me acompaña vamos a la cara vamos a la cara ya va ya va papi papi que hace quieto el estado señor nosotros estamos haciendo ningún tipo de violaciones y no son maltratados ni siquiera la seguridad del pueblo no lo están garantizando tu presidente me voy a llamar a la abogada porque aparte tampoco le deja poner abogado vale destacar que los presos que están deteniendo en estas manifestaciones no los están dejando tener abogados privados únicamente les están dejando ser asistidos por defensores públicos que evidentemente juegan para la dictadura imagínese usted el tamaño de lo grave que está pasando en venezuela ustedes hicieron un juramento que no cumple nosotros nosotros cumplimos con el trabajo y la parte social pero es que no pasa cual 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 pasa matando al pueblo ¿Cómo te metiste en mi casa sin pedir permiso? ¿Dónde está la orden? ¿Por qué te montan en el techo sin permiso? Respóndeme, ¿y cómo tú te pones mi nombre? Porque nos tienen vigilados, porque nos tienen vigilados. Esto se lo voy a montar en las redes sociales, a ver qué van a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál odio? ¿Cuál odio? Incitación al odio. El acoso y el hostigamiento que se está viendo aquí queda por debajo de esa incitación al odio por ella decir que va a publicar ese video en redes sociales. Cuando están arrestando a una persona sin una orden judicial, no le están permitiendo ni siquiera tener derecho a abogado privado. Pero hay gente que dice que Venezuela no es una dictadura. O hay incluso idiotas, influencers que llaman a Maduro como que el dictador cool. No. ¿Cuál odio? ¿Cuál odio? ¿Cuál odio? No te lo hagas. No, no. ¿Como la base de tortura que tienen allá en el helicoide? Yo no sé lo que tú no sé. Entonces, vamos, compañero. ¿Vos está reclamando? Están en una Venezuela. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué vas a hacer en las manos? O sea, hermano, yo no tengo... Yo voy a llamar a la abogada, o sea, mire. Porque ellos no quieren que ustedes tengan abogados. Y es privada, para que lo sepan. Para que lo sepan, es privada. Y estoy dejando aquí... Estoy dejando en prueba que hay que llevar la abogada. Tranquilo, no vamos a la madre, te voy a llamar. Mami, vete con ellos. Mami, no confíes en gente uniformada. Miren, te voy a llamar a la abogada, porque... Aquí van a terminar llevando presos a mí, y me voy a entrar a coñazo con todo eso parado así. Para mí, para mí, para mí, para mí. Yo voy a terminar, a tomar una coñazo con todo. Porque no tienen cojones. Están grabados, no importa. Hola, mi beso. Están grabados. Ay, se soñaba todo, ¿cómo qué? No, mami, ya está bueno. Eso es lo que está pasando en mi país. La impotencia. Y hay que tener claro en algo que esto va a empeorar. Esto no es una dictadura convencional. Esto es una cúpula criminal que tiene secuestrada al país. Y la gente tiene que meterse eso en la cabeza. Tienen que dejar también de... O sea, se tienen que quitar el chip de jugar a una democracia. De jugar a que con amor se va a salir de estos criminales. Esto no es Pinochet. Esto no son los Kirchner. Aquí estamos hablando de una gente donde el que representa toda esta cúpula chavista tiene precio por su cabeza ante los Estados Unidos. La DEA lo ha solicitado por 15 millones de dólares por narcotráfico y terrorismo. 15 millones de dólares. Ahora bien, voy a... No es una pausa. Es algo que quiero acotar acá. No es una pausa. 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 Esta situación ha llevado a que mucha gente termine siendo perseguida. Es cierto. Pero yo voy a hablar sobre los influencers o creadores de contenido como se venden. Estos que hoy en día han puesto en sus redes sociales esa banderita con el corazón roto. Esos que hacen un llamado a la paz, al amor. Esos que han guardado silencio ante situaciones como la que yo acabo de mostrar. porque no quiere que le cierren el grifo. El tema con los influencers, estos influencers, entre comillas, estos influencers venezolanos o creadores de contenido como los quieran llamar, es que han encontrado un nicho en una economía rota que gracias a una buena edición, a un contacto y a un simple contenido de redes sociales pueden encontrar el sustento para aguantarse uno o dos meses. Para ellos no tener que amarrarse a un trabajo de verdad porque evidentemente la situación de Venezuela tiene limitado a muchas personas. Pero el nivel de hipocresía de esta gente los ha llevado a mezclar su ego con sus ganas de querer hablar con el deber ser que quizás saben que lo que está pasando no está bien y con las ganas de guardar complicidad. Entonces acusan a las personas que hacen el trabajo que yo estoy haciendo o que muchos hemos decidido no callarnos y vienen y te dicen no es que hablar desde Miami es muy fácil debe ser que les ha tocado en algún momento ir a un funeral de un ser querido por videollamada ¿no? Este tipo de estos influencers tocan tierra en el momento que un familiar de ellos se enferma y tienen que hacer un gofán para ver si les salvan la vida. Estos influencers estos creadores de contenido que están llamando a la paz y hacen esos videos hermano es mejor que te quedes callado si tú no estás de acuerdo con lo que está pasando no quieres perder el grifo porque ese es tu sustento bueno guarde silencio lo que demuestra esta situación es que no saben mantener un poquito de presión y no saben guardarse el ego porque en realidad lo que son son unos estúpidos son unos estúpidos que han aprovechado este negocio de las redes sociales obviamente para su beneficio como hace todo el mundo pero a un costo de que normalmente todos estos tipos le están lavando dinero o su contenido es producto de un lavado de dinero o de un enchufe y lo que los termina convirtiendo a ellos son a ser aspirantes de testaferro de algún enchufado esa es la verdad porque para ella es que se encaminan todos con ese embuste de querer vender normalidad en un país donde no hay normalidad porque no consigues comida no consigues medicina te llevan presos si opinas y que pueden decir bueno pero es que a mí me podían llevar presos no 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 todos esos que se están quedando callados podían haber hecho algo pueden hacer algo yo conozco personas que son artistas y creadores de contenido de verdad no estos balurdos que tienen 10 mil seguidores 20 mil seguidores este que tienen familia en Venezuela amenazada y sin embargo por lo menos no han hecho este sus eventos se han perjudicado económicamente porque no se está en momento para estar fingiendo una normalidad tú puedes vender que tú estás en otra frecuencia y que tú lo que necesitas es amor pero en realidad lo que tú estás pegado si no estás pegado a alguien del régimen estás pegado a uno que le está haciendo juego a este grupo de políticos de oposición armada como las que se ven en el lugar donde yo vengo que es de la isla de Margarita este y quieren vender esa normalidad no 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 yo estoy es con el fulano este porque yo no soy chavista pero entonces los chavistas están matando gente y tú vas a decir que quieres inventar un mensaje de amor de comprensión que todos somos hermanos porque tú no vas y le dices que somos todos hermanos a las personas que le están matando a los familiares no hagas video pana y si quieres colaborar bueno colabora dándole agua a los muchachos que están manifestando este colabora pasando eh información para donaciones de algún herido o lo que sea pero esa mentira que es donde yo digo que se mete el ego porque es que son brutos son unos animales en verdad son unos animales y no saben lo que es aguantar presión entonces quieren eh venir a vender de que se sienten muy mal pero que la gente tiene que entenderlos que no los pueden juzgar pero tú si juzgas al que habla desde afuera cuando en realidad el que está afuera probablemente ya lo perdió todo probablemente el que está afuera todavía tiene familia en Venezuela y sin embargo sigue hablando porque tú sabes que pasa hay gente que su precio su precio es equivalente a la verdad y su vida esa es la gente con la que a mí me gusta rodearme pero que usted venga a criticar que el que viene a hablar como yo el que habla como otros artistas aquí venezolanos que se han prestado para hablar y denunciar lo que está pasando en el país y usted no estando ahí viendo como pueden meter amigos suyos presos entonces cállese porque entonces vienen y dicen no pero es que a veces muchos de ellos suben hasta videos que ni siquiera son verificados bueno en mi caso no es así primero porque trabajo en un medio de comunicación y tengo años trabajando en esto y conozco muchos que están haciendo lo mismo que yo que si también postean información real lo que pasa es que para ti no es fácil despegarte de ese grifito para ti no es fácil tocar la realidad y lo peor de todo que muchos de estos guarimbiaron hace años imagínese usted el nivel de de hipocresía ojalá toquen la realidad bien pronto porque en realidad son personas que a mí a mí en lo personal me dan asco a mí me dan vergüenza y saben que cuando postean esos videos queriéndose justificar y pidiendo que la gente no los crucifique ni nada de eso es porque ustedes mismos se tienen asco y no hay nada más sabroso en esta vida que dormir con la conciencia tranquila el nicho de los creadores de contenido se acaba con la cuando la corriente se le va al enchufe sea productivo y póngase a trabajar póngase dos ovarios o dos testículos donde no los tiene y denuncie lo que está pasando en su país o colabore de alguna manera no con esa paja del discurso del amor de que todos somos hermanos ese es el mismo discurso que utiliza el chavismo y está matando a decenas de personas está arrestando a miles de personas va por miles más está persiguiendo personas en el exilio porque ha pasado Ronald Ojea terminó muerto en Chile porque lo fueron a buscar para allá emiten órdenes de captura a todo el mundo ah pero pero es fácil entonces hablar desde el exilio es fácil entonces si usted no quiere que lo crucifiquen mejor ni se aparezca haga como que si nada está pasando no ven a escribirle justificaciones a las demás personas y si usted va a criticar a otros de los cuales ni siquiera tiene el número de teléfono mejor guárdese la lengua ahí porque vergüenza es lo que les tiene que dar pero arrastrados hay en todos lados así que sigan con su grifo sigan con su hipocresía que al final de cuentas nada en este mundo es para siempre pensar es gratis y tenemos que estar claros en eso ¿no? pero tú querer imponer una idea a otras personas para tú justificar algo que tú sabes que no estás haciendo bien es inmadurez es cobardía y es falta de dignidad no es que quería ser incendiario pero como dije de donde yo vengo hay muchos y agarran y te plantean el turismo en la isla de Margarita por ponerte un ejemplo o que vete de turismo a la gran sabana que mira como si no Venezuela tiene los recursos naturales más hermosos que hay en el mundo pero todo está ¿dónde está todo? ah es porque la compañía de turismo es de un amigo tuyo que le está soltando plata al régimen o que lo están utilizando yo tengo que sacar mi video si tú vas a hacer eso quizás ahorita en este momento en Venezuela es válido porque todo el mundo necesita sobrevivir porque Venezuela ahorita es un país para sobrevivir no para vivir y hay mucha gente que se tiene que ajustar a ciertas realidades pero quédate callado quédate callado sigue aspirando a hacerte estaferro de alguien quédate callado hay muchos que se han quedado callados al 100% hay otros tipos como estos del podcast de Escuela de la Nada que decidieron bajar su episodio más visto que fue con Benjamín Rouseau el conde del Watcher hay gente que tiene dos dedos de frente aquí no se trata de posición política aquí se trata de quién es un arrastrado y quién no quién tiene dignidad y quién no la tiene pero yo desde aquí a la distancia es muy fácil hablar para mí sabiendo que no pude ver tampoco a familiares míos más es muy fácil amigos que sé que quizás no me los vuelvo a cruzar más nunca en mi vida mucha gente perdió sus padres en todos estos tiempos sobre todo después del tiempo de la pandemia pero para ellos es muy fácil hablar que has perdido tú un chequecito la oportunidad de ver dónde te enchufa dónde te pega la dignidad camina por el mundo pero no va agarrada de la mano de nadie uno tiene que tomarla y uno decide si va con dignidad o no va con dignidad de algún lado hay unos que dicen ser muy dignos muy de amor de comprensión de ternura y lo que son son unos hipócritas que aparte hablan a las espaldas de las demás personas el silencio de estos insolentes de estos influencers perdón cuando hay tanta gente muriendo hay que recordar que ellos son parte de esto así es fácil la cobardía hace cómplice la omisión te hace cómplice eso es muy sencillo hemos llegado al fin de este de este episodio espero que no brinquen y que no vengan a escribirme porque yo sí los voy a repeler pero ustedes si saben cómo soy de ácido mejor conmigo quédense callados porque ustedes lo que son son unos llorones y arrastrados bien este es el final de este podcast los invito a seguirme en las plataformas de redes sociales como que se llaman arroba sarmaidana donde ahí yo sí estaré posteando todo lo que está sucediendo en mi país la recomendación que yo sí le digo a la gente es que no estén subiendo todo lo que ven hay personas que han viralizado videos desde el 2017 y eso no tiene sentido tampoco que caigamos en eso desinformación no es bienvenida estos idiotas que se quedan callados tampoco son bienvenidos este vayan con su hipocresía para otro lado los invito a seguir voz arroba voz USA y nos estamos hablando en la próxima que mientras este siga sucediendo lo que está pasando en mi país voy a seguir cumpliendo con mi responsabilidad de venezolano de informar lo que está pasando denunciar lo que mucha gente no se atreve después de ver esta persecución asquerosa detrás de todo el mundo alguien tiene que hacerlo los que estamos afuera la tenemos más fácil para hacer esto no es que le vamos a pedir amor y comprensión y abracémonos todos que somos hermanos no aquí el que es criminal tiene que pagar punto aquí el que ha hecho daño tiene que pagar punto aquí el que se ha colaborado el que ha colaborado para violación de derechos humanos tiene que pagar punto y usted si no quiere perder su grifito quédese callado hasta aquí llegamos hoy